Vamos a fingir que no nos conocemos No cruces miradas delante de la gente Es un secreto lo que los dos tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente Vamos a fingir que no nos conocemos No cruces miradas delante de la gente Es un secreto lo que los dos tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente En la mano de la mano, me recortes tus alas Tu cuerpo quiero seguir navegando Saben mis fechas voladas, no me gusta por llegar Pero aunque sientas que lo estás traicionando Dime que no soy mi cura, ya tú eres mía Y no suya, deja que fluya y no mires pa' atrás Y si te trato mal, que se joda No te sabe tocar y yo te mojo toda Y si te trato mal, que se joda No te sabe tocar y yo te mojo toda Vamos a fingir que no nos conocemos No cruces miradas delante de la gente Es un secreto lo que los dos tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente Vamos a fingir que no nos conocemos No cruces miradas delante de la gente Es un secreto lo que los dos tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente De la buena y la mala, nadie corta tus alas Tu cuerpo quiero seguir navegando Si el feliz se echa a volar, no me cortas por llegar No me sientas que lo estoy traicionando No cruce el hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Hola, prisionero de te y vienas Eso todo lo dio en escapar Y si te trato mal, que se joda No te sabe tocar y yo te mojo toda Y si te trato mal, que se joda No te sabe tocar y yo te mojo toda Vamos a vivir que no nos conocemos Crucé miradas de la piel de la gente Es un secreto lo que nosotros tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente Vamos a vivir que no nos conocemos Crucé miradas delante de la gente Es un secreto lo que nosotros tenemos Cuando estoy contigo se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Y si te trato mal, que se siente diferente Gracias.